El IBEX 35 termina la sesión del martes en positivo, repunta un 1,83%, aunque se queda por debajo de los 8.600 puntos, concretamente finaliza en los 8.590 puntos enteros. En el lado alto de la tabla de un selectivo que se tiñe de verde prácticamente en su totalidad destacan los ascensos para IAG del 5%, le siguen Siemens, Gamesa y ArcelorMittal que repuntan un 4%, CaixaBank se alza con subidas del 3,9%. Y en el lado de las pérdidas Melia Hoteles es la cotizada que más baja, lo hace un 1,3%, Belin Properties se deja un ligero 0,3%. Cierre positivo para el resto de índices europeos, aunque con ascensos dispares los mayores, los del Futsimib italiano después de los de la Bolsa Española que se han situado en el 1,6% tras las caídas de ayer y después de vivir una jornada que ha mantenido la tensión en el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Wall Street ha abierto hoy con recortes pero ahora al cierre de las bolsas europeas mantiene un tono positivo y con ascensos de hasta el 0,7% para el selectivo Dow Jones, pendientes del avance de la guerra y de las decisiones tras la reunión de la Reserva Federal de la que se espera ese incremento en los tipos de interés. En el mercado de la deuda pública la rentabilidad del bono español a 10 años se mueve en el 1,99% con la prima de riesgo española en los 105 puntos básicos. En las materias primas el petróleo Brent, el de referencia en Europa, se paga hoy en 106 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el cruce del euro frente al dólar en un dólar y cinco centavos al cambio.